La Directora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación, Nivsa Díaz, en conjunto con el Director Regional 13, Franklin Antonio Núñez, y la Coordinadora del Área de Género Dirección Regional, Montecristi y Dacabón, realizaron un encuentro de socialización con motivo del Día Internacional de la Niñez. En todo el país estamos trabajando esta campaña del Día de la Niña, el liderazgo femenino. El liderazgo femenino, hablamos de eso para que las niñas no tengan límites para atreverse a hacer un trabajo a favor de ellas mismas y a favor de la nación. Empoderar a las niñas es para que ellas sepan el valor que tienen como ser humano hacer un trabajo desde el entorno de su comunidad. Y creo que estas niñas son la verdadera agente de cambio para tener una sociedad equitativa e igualitaria. Nosotros entendemos que las niñas de Núñez regional también merecen un espacio en la sociedad y es por eso que hoy le estamos trabajando esa parte, diciéndoles a ella que los espacios de ella van a estar siempre ahí, siempre y cuando ellas peleen por esos espacios. Y simplemente demostrando en las aulas dominicanas que ellas también tienen el potencial para desempeñar cualquier posición en la ciudad, nosotros le estamos educando a ella esa parte, que ellas comprendan que la igualdad de género va simplemente a valer de la importancia que ellas le den a su género. Con esta actividad se ponen práctica las políticas de emprendimiento de las niñas, que son agentes de cambio para una sociedad equitativa e igualitaria. Es importante que estemos aquí compartiendo a todas las chicas sobre el liderazgo femenino. Es muy importante para la sociedad el mensaje que nosotros vayamos a dar porque las chicas podemos tener poder. Somos totalmente capacitadas para realizar cualquier actividad que nos propongamos. Es como un valor que nos están dando a nosotras como niñas, que nos enseñan a respetarnos, un valor que es respeto, aunque nosotros como niñas necesitamos que ustedes la sociedad sepan. No dejes que nadie te menoprece por ser mujer, eres valiosa y eres importante. La actividad fue dirigida por alumnas de diferentes centros educativos y acompañadas por emprendedoras de la región. Para mí este encuentro de niñas en este día es un gran éxito. Es bueno que las niñas sepan cuál es su función en la sociedad y que se sientan siempre firmes en la convicción de que como niñas hay que respetarlas y que pueden llegar a lograr grandes cosas. Se trabaja en la transversalidad del enfoque de género y derechos humanos. Se trabajan también protocolos de prevención de violencia en el entorno educativo porque entendemos que la dirección se enfoca en trabajar el ser y cuando nosotros y nosotras tenemos ese compromiso desde nuestro entorno podemos decir que nuestros niños y niñas tendrán ese valor tan importante, el valor de la responsabilidad, el valor de respeto y el valor de hacerse sentir a sí misma como ente social que sirva para el futuro y motivación a otras personas. El evento estuvo coordinado por la técnico regional Rosy Grullón y Winit Veras, técnico distrital del área de género. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado.